¿Qué pelota le robó? Se robó el celular y robó 5 mil pesos. Le quitó el celular y le quitó 5 mil pesos. Iba con otro. Sacan la vaca y lo asaltan a él. ¿Eso dónde sucedió? Eso fue en segunda privada de la 108, a la presión Bellavista. ¿Aca bajito? Sí, fue en la mañana. De hecho, hace rato salió, igual lo grabaron de que a él lo acababan de asaltar. ¿Cómo es que dieron con el predio? ¿Cómo es que saben qué hizo? Lo googleamos, le buscamos el celular. Sí, exactamente. Desde el momento del robo, ¿ustedes han estado rastreando el teléfono? Sí, hemos estado rastreando, hemos estado y hasta acá fue la última ubicación. ¿Cuáles fueron las otras ubicaciones que ya visitaron ustedes rastreando el teléfono? Sí, ya fuimos a Belén, ya fuimos a Santana y esta es la última ubicación que da. Díganme usted, ¿cómo puede mentir? Que no está el señor, que aquí ella no sabe a qué se dedica su marido. No es el primer lugar donde anda robado. Ya lo han subido en varias páginas, que el señor anda robando en los talleres. Tengan cuidado lo de los talleres, llegan que se unen a buscar piezas y todo y cuando menos más te empiezan a sacar navajas y te asaltan, te quitan lo que tienen, lo que pueden. Uno baja, el otro está en la moto. Y ya que hacen su fechoría, se suben la moto y se dan a la fuga. ¿Ustedes los conocen a estas personas? Yo no los conozco, ellos los conocen. A mí ya me dieron dónde estaban y todo. Confirmé con la ubicación del Google y efectivamente. Dice el señor, no está, entra a buscarlo. ¿Para qué quiere que yo entre? Para que luego ella me pueda ir a demandar. Todavía que me roban, me va a ir a demandar. O sea, no es justo que uno te tenga que hacer justicia. Uno tiene que venir a buscarlo. Ahí está el señor. Ha estado mandando mensajes que él no lo tiene. Y por qué manda la ubicación aquí, que me explique. Si él no lo tiene, por qué no sale y da la cara, ¿no? ¿Hay alguna otra persona que les haya comentado que si estas personas se dedican a robar? Sí, ya preguntamos en varios talleres. Como vieron la noticia, ya me estuvieron hablando. Y me dicen, sí, esos chavos vienen, te empiezan a endulzar. Y menos te das cuenta, te empiezan a estar amenazando y te asaltan. Ya fuimos a varios talleres, acá era 108, han estado robando. Se juntan mucho igual en el jolocho, se juntan acá. Ahora, dígame, ¿por qué no dice? Si él no tiene culpa, que salga y me dé la cara, ¿no? Que me diga, oiga señora, no, yo no fui, usted tiene pruebas. Claro que las tengo, están las cámaras del taller. O sea, va ella también con él. O sea, ella sabe a qué se dedica el señor. ¿Qué fue lo que le robaron? Mi celular y cinco mil barras que había cobrado de una chamba. ¿Cómo fue el robo? Pues me llegaron y me dijeron que le prestaba unas herramientas. Bajé y ahí abajo, este, ahí me agarraban. ¿Los conocías? A uno, al otro, ¿no? No, ese no es. ¿Cómo estás a la persona que te asaltó en este caso? Pues de vista, sí. ¿Sabes cómo le dicen? El negrito, se llama Ricardo Burgos. ¿Conoces a alguna otra persona que haya sido afectada por esas personas? Sí, conozco varios cabrones que ya me dijeron que los dos judíos, los dos cabrones. ¿Ustedes desde el momento del robo, este, acudiste a la fiscalía? No, no he ido a la fiscalía. Los he estado perreando primero. Ya aquí en esta ubicación, después que llamaste a la policía de igual manera. Sí, sí, el celular nos ubica en Santana. Fuimos a Santana, anduvimos preguntando y nada, nadie nos contestaba. Y ya de ahí se perdió la ubicación y ya venimos para acá. Yo sé que acá vivía ese cabrón. Pues ya lo andamos buscando y ya le dijimos a su esposa que no sabe nada, que no sabe dónde está ni nada. Yo nomás quiero que me vuelan mis celulares y toda la madre y a la vera, pero si no quiere, pues vamos a hacerlo de la manera legal. ¿Cuál es su nombre? Guillermo Espino. Gracias. Pues bueno, es la información, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos en estos momentos aquí en lo que es la Colonia Bellavista, la calle 3A por Morazán, donde pues se registra la movilización policíaca debido a que hoy por la mañana, hoy por la mañana, pues a la persona que nos acaba de dar la entrevista, pues le robaron, pues hoy sí que a mano armada, con arma blanca, pues dinero en efectivo, dinero en efectivo y su celular, que pues esta persona, pues a través del GPS del teléfono, logran rastrearlo y dan hasta esta dirección, luego de ya visitar tres ubicaciones y no dar con esas personas, lleguen hasta el domicilio donde vive una de estas personas y pues tratan de que le devuelvan lo robado, pues para no llegar hasta la vía legal, pero en caso de no ser así, pues ya esta persona interpondrá su denuncia a través de la Fiscalía General del Estado, ya los elementos policíacos se encuentran aquí en el lugar, ya tomando conocimiento de lo sucedido, en este caso, el robo fue en la segunda privada de la 108, ahí en la colonia Bellavista. Pues es la información, es la información, seguidores de Tiempos Noticias, les invitamos a darle like y a compartir para que usted siga enterado de lo que acontece aquí en nuestro estado. Muchísimas gracias por estar al pendiente, como les comentamos, el robo pues fue en la mañana con lujo de violencia, con un arma blanca, pues en la segunda privada de la 108 de la colonia Bellavista, donde pues las personas afectadas trataron de, tratan de llegar a un arreglo con estas personas, pero pues de no ser así, pues va a tener que ser por la vía legal, ahí en la Fiscalía General del Estado. Pues es la información, es la información, seguidores, muchísimas gracias a todos por estar al pendiente, nosotros pues les seguiremos informando de lo que acontezca en nuestro estado, les invitamos a darle like y compartir a nuestra página para que siga usted informado a través de Tiempos Noticias. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Bueno, se hacen de palabras los de la vivienda con las personas afectadas, pues debido a que pues tratan de llegar a un arreglo si no quieren, el comandante y con sus elementos pues se encuentran aquí en el lugar, ya tomando conocimiento de lo sucedido, y pues es sobre la calle 3A por Morazán de la colonia Bellavista. Pues es la información, muchísimas gracias y muy buenas tardes.